Por cierto, tenías botellas de whisky dentro. ¿Cómo? Que tenías botellas de whisky dentro, ¿no estabas buscando antes? Bueno, ya no lo he sido. ¿La policía? Pero... lo que han venido por mí. ¿Por ti? Por... hostia. Por liarla dentro, pero yo solo quiero. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes cuando te digo que a veces parece que tienes tres años? ¿Por qué? Por estas cosas. ¿Por qué cosas? Por lo que acabas de hacer en la tienda. Ana, ¿tú tampoco me apoyas en esto? ¿Cómo que no? Yo te apoyo en todo. Hacete cual que te pongan de foto y te usen como de foto. Quedan dinero a cuotas tuyas. A mí la verdad es que me da un poco igual. ¡Venimos a comprar vuestro vuelo! ¡Hola! Oye, vamos a comprar el cuadro. ¿Nos dos firman? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué habéis traído compañía? Porque nos han tenido... ¡Pegando el ape! ¡Pegando el ape! Y... ¿Vos le ha dado nada? ¿Comprarlo? Luego le pagáis así derechos de imagen. ¡No! ¡No! Yo quiero que... El Ikea... El Ikea... El Ikea le tiene que pagar así. ¿Claro? Yo no tengo que pagarle de leche. Yo cumplo... Vale, vale. Lo que quiero preguntar es si me lo firma. ¡Claro, puta firma! Vale, vale. Vale, vale. Venga, ve pa' alentelo. ¿Comprarlo? Vale. Me parto, chicos. ¿Qué vale? Ponlo. ¡Cuatro los 150! ¡Se matan! ¡Ganando mucho dinero! ¡Cuatro los 150! ¿Vale? ¡Hombre! Es que... Es que sale sí. ¿Pero qué tal chavalo? Por... Pulita. Es que sale sí. ¿Qué tía? No sé tampoco qué cosa tan caro... En China cuándole un euro. ¿Cómo? ¿Un euro? ¡Claro! ¿Qué la leple? ¡Claro! ¿Y bueno qué tal con tu nuevo coche? ¿Ele Skyla? ¿Ale cupe la lefuto? ¡Claro cupe la lefuto! ¡Claro cupe la lefuto! ¡Claro! 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 A lo mejor te lo han cogido y te lo han pintado de rosita. ¡No! ¡No hace coche de amiga! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y ahí ese tío! ¡Yo creo que para el lópez de coche! ¡Para eso estás tú, ¿no? ¡Para defender! ¿Quieres que le pegue? ¡Por supuesto! ¡Que le pegue ahora! ¡Ahora ya no, no, no! ¿Ahora para qué? ¡Si no ha robado al más! ¡Parece el pobre! ¡No lo mato nada! ¡Parece que va malherido el pobre! ¡Tú crees que yo como amas de muerte para ti! ¡Yo no te amo! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Es perdón! ¡Tienes razón! ¡Si yo sola me manejo bien! ¡Estoy acostumbrada! ¡Ay, que me mojo! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres que te ponga recta la espalda otra vez? ¡No, gracias! ¿Por qué? ¿Te echa daño o qué? ¡No me gusta que mujer ponga de tela mía! ¡Tú que ha tocado culo! ¡No te toca culo! ¡Si quieres un día te doy un masaje! ¡Pero solo masaje de espalda, eh! ¡No te confundas! ¿Tú sabes el masaje? ¡Si! ¡Uaaah! ¡Pero masaje de espalda, eh! Yo no soy típica masajista como dices tú, China, eh! ¡No! ¡Yo no quiero al final feliz! ¡Ah, vale! ¡Cómo voy a caminar! ¡Cómo voy a pedir al final feliz! ¡Al final feliz, dice! A veces te daría una hostia! ¡¿Por qué?! ¡¿Qué he dicho?! ¡Ay, tía de barbaridad! ¡No, tío! ¿Por qué me va a pegar tú? ¿Quién le pegas algo? ¿Tienes que cumpla sacos de paseo por la cumple para ti? ¡Dime que no se lo merece! ¿Tu amigo toca de pego? ¡No! ¡Nunca te he pegado! ¿No digo que si tu amigo cuando da masaje toca de pego? ¡Eh, no! ¡No! ¿Yo cuando doy masaje? ¡No sé qué he dicho, malo! ¡Bua! ¡Eh! ¿Que no? ¿Que no quieres final feliz? ¡Claro! 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 ¿Los han vendido tolos? ¡Los han vendido tolas! ¡Los han vendido tolas! ¡Los han vendido tolas! ¡Eso! Pues ya... ¡Escuchame, compra una cama! ¡Y yo también, enorme! ¡Y yo también, enorme! Me lo van a llevar hoy... Yo también la voy a poner. Pero ya sabes, ¿no? Ya lo sabes, nene. ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Dormilemos a gusto! Sí, en mi cama también dormirás sin a gusto. ¡Uf! ¡Uf! Pero él solo, él solo. Yo duermo en el sofá. ¡Ah, vale! Tú le vas a mirar a la derecha. ¿No tiene dilecho a noche? Eh, sí. Mira. Sí, sí lo tiene, sí lo tiene. ¿Le rozo? ¡Claro, ponemos la mano! Lo rozamos, nos damos la mano. Amor, es que yo le enseñé así. Le dije así. Le dije así. Escucha, ganadas tú este. ¿El qué? Esto. Y que sí meta el dedito dentro. Mira, mira, lo hago yo, mira. ¡Qué boladas! Ahí voy. ¡Qué mala puttería tienes! Mira, tiene que hacer eso. ¿Eso qué es? De barra, eh, ok. Claro. Venga. Ok, ok. Papito, mira, ¿qué es la excepción? Sí, ya quiere, ya quiere. ¡Qué es la excepción! ¡Ay, qué es la excepción! ¡No! ¡Que no me refería a eso! Es que estaba... Me he liao, me he liao. Yo te lo he liao, me he liao. ¡Esta es tuyo! ¡Es tuya, es tuyo! Ok. Venga, ven. ¡Que no los pases de gol, eh! ¡Cómo distribuyo juegos, eh! ¡Qué leal si nos ha liao! ¡Que es lo que estamos jugando, no juego! Escucha, no pasa nada. Si no se te levanta chisado, no pasa nada. El cierre, el cierre está bien. Pero, 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 pero escuchad. Pero que no puedo hacer eso con una amiga. Que no, que no. ¿Y por qué? ¿Qué lees el amigo? ¿Solo? Somos amigos. Pero así por la pareja. Yo no me muevo ni la mitad. ¿Solo? Pues la sigo en la pareja. No, así se empieza con una muy bonita amigo esta puta, Ana. Pues lo bueno, Ala. Escucha, Ala se está poniendo a tolo, se está poniendo a tolo para hoy, ¿eh? Es que yo quería comprobarse ya. El sexo no aluina la mitad. Escucha, amor, ven. ¿Cómo no? No, claro que no. El sexo no es... Escucha, cuando tú te vas con una amiga. Sí, escucha, cuando tú te vas con una amiga al cine y ves una película de líder. Fortifica la mitad. Si tú te vas con un par de atlaciones, fortifica la mitad. Si tú haces el sexo, que es una cosa de puta madre, también fortifica la mitad. No, no, no. Claro, claro que sí. No, claro que sí. Oye, entonces tú, Chino, ¿sois amigos los dos? Pues venga. Acostaros juntos para que... Sí, 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 sí. Sí, pero qué, qué, se pide Ana. Que es que ha dicho que... Que los amigos, si se acuestan juntos, pues fortalecen la amistad. Pues digo que se acusten. Ya, pero yo no soy malico culo. Pero ¿qué tiene que ver? Pues que entonces, que se acuste con tu chica para fortalecer la amistad. Primero, primero, tengo, tengo novia. ¿Seguro? Claro. No soy malico culo. ¿Cómo voy a acostarme? Si no tuviera, si no tuviera novia y ponla un malico culo, a lo mejor me tiraba a este señor. O a ti también. Pero no puedo. Oye, acabas de decirme que soy un tío. Eh, no. Como he dicho que puedo hacer como diferentes cosas. Está solo. Bueno, sí, da igual, no. Nosotros somos amigos, chicos. Da igual, amor, que esto, esto va poco a poco. O sea... Claro, claro. ¿Claro? No iba a ir tan poco a poco. ¿Escucha? No, no. ¿Cómo? ¿No sé hacer el círculo con los dedos, joder? Joder. ¿No? ¿No? Ah, ok, vale. Es que tienes luco. Ahora, venga, sí. ¡Hola! Pero con el dedo. ¡Métele, métele! Con el dedo. ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Esto es lo más cerca! ¡Claro! ¡Ese es insomnio! ¿Ahora puedo decir que sí? No te ha gustado, te ha gustado. ¿Ahora puedo decir que sí? No te ha dudado. Escucha, ahora puedo decir que sí, me ha metido el dedo. No, 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 de la mano. Qué bonito de la abuela. Veis, como a veces digo que parece que tiene dos añicos. Una inocencia de un crío de dos años. ¡No, Ana! Escucha, pero eso es tú. De cosas de los guarro, de cosas de los guarro. No, no, pero eso es ser que todo lo llevan los guarro. Tú me acabas de meter el dedo por el agujero y ya está. Pero eso no es guarro, eso es la verdad. Me acabas de meter. Metáfora, metáfora de la metáfora. Me acabas de meter el dedo por este agujero. No, no, le estoy diciendo, me ha metido el dedo por este agujero. ¿Es mentira o no? La monotonía lo vuelo. Ala, el dedo lo tiene que meter por diferentes grupos. Pero sí, yo no he dicho que signifique nada raro. He dicho que me has metido el dedo por el agujero. Por un poco metáfora, te metes de agujero a agujero. No, 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 la metáfora te la creas tú en la cabeza. No, 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 la metáfora te la creas tú en la cabeza. Ah, claro, soy una metáfora. No me ha ocultado para decir que yo era loco. Sí, tú tienes la mente muy enferma. La metáfora te la... Si no quieres, si no quieres portar un chépole, te la también se puede. ¿Sabes? Es como un chébule. Sin y yo lo que hacemos es, pues no sé, salimos, tenemos citas boca abajo. ¿Qué? Cosas así... Son perras, son perras. En la nave tuvimos citas todos boca abajo. Escuché tampoco, nos quedamos boca abajo y empezamos a hablar de la vera. Sí, nos quedamos una tipa. Vale, sí, soy novio, pero sin hacer nada lo haces eso. No, novio, amigo también hace esas cosas. Claro. Yo lo hago con los amigos, no hago eso, ¿eh? Claro, no. Porque tú no pierdes tiempo. Tú eres joven, tú... Pumba, pumba. Claro, pero yo puedo no perderle tiempo haciendo lo que tú haces. Yo te digo una cosa. Toma lo que lo follas aulas, no lo follas a las mañanas, ni lo que folles... Pero escucha, escucha, escucha. Pero ¿y quién te ha dicho que él puede follarme a mí? Bueno, a ti, a cualquiera. Ah. El folleteo. ¿El folleteo y el folleteo? Porque para eso se necesitan dos. ¿Tú no quieres...? ¿A ti no te gusta el chiso? ¿Chinzanillos? Ana, ¿tú has visto lo que venden aquí en el IKEA? Vengan, vengan todos. No, así no le dejan entrar. Uf, salvado por la campana. Salvados por la campana. Ana, ¿qué tamaño tiene eso? ¡Aaah! ¡Hostia, sí! ¡Sí! Ven aquí ahora mismo. Que te tengo que enseñar una cosa. Ven, corre. ¡Vuala! No le vas... No le vas... Sí, cómprame eso. Cómprame eso. ¡Cómprame eso! Uh, cómo puedo comprar eso tu. ¡Cómprame eso! ¡Peles de negros! ¡Peles de negros! ¡Peles de negros! ¡Peles de negros! ¡Peles de múculo! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡Eso no está! ¡Vengo a tomar por culo! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! Que va a venir el segurata, eh. Ten cuidado. ¡Nala, pelo, pelo! ¡Nala, nala! Escucha, yo me siento aquí, eh. ¡Mila, mira! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no te sientes aquí, que estás loco! Te decía que me compraras esa, la figurita, que me encanta esa figurita. ¡Chisado, chisado! ¡Mila, chisado! ¡Chisado! ¡Mila! ¡A tomar por culo! ¡Hostia! ¡Cómo es eso! ¡No, chan, chan! ¡Ay! ¡Que te vices de ahí ahora mismo! ¡Pero si ya que más da! ¡Si ya se le ha abierto! ¡Que es por la espalda, mira! ¡Asómate! ¡Que es por la espalda! ¡Que es por la espalda, mole! ¡Que no lo tengo dentro! ¡Que te crees! ¡Que eso, esto así, no toma! ¡Claro, lo tengo por la espalda! ¡Es un grupo, el viejo grupo! ¡Ven, ven, ven! ¡Que me llamaba a la vez! ¡Sudo, ve, sudo! ¡Se lo tengo por la espalda! ¡No 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 por la espalda! ¡Quítate un momento, nene! ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vale, mía, que nos mete la enchilola! ¡Sí, al final! ¡Hostia! ¡Que yo no lo había visto! ¡Ya vendré! ¡Ya vendré a comprar otro cuadro! ¡Claro, morra! ¡Tú vas a comprar tiendos desde la cua! ¡No! ¡Voy a comprar la figurita esa! ¡No se te falle! ¡Yo cumple dos los días! ¡Te lo pusiste en elí! ¡O a ti no cabe! ¡No! ¡Se lavó los dientes! ¡Se lavó los dientes! ¡Se lavó los dientes! ¡No se te falle! ¡Otro día y a ti se te lavó los dientes! ¡Que se te falle! ¡Te quitó los empates! ¡Mejor dicho, se los suspiró! ¡Me la fue muy lalo! ¡Me la fue partiendo el culo! ¡No se porque en América la gente se te falle para la limpia de dientes! ¡No! ¡Eso es para las clítoles! ¡Así es de clítoles! ¡Ya! ¡El otro día junto a ella! ¡Ya le dije que hace como el teléfono! ¡Como lo que hace es con el teléfono! ¡Eso es como usa trampa! ¡Eso está hecho por los dioses! ¡Eso no se puede competir! ¡Está hecho por el diablo! ¡Como el Satisfayel! ¡Como el Satisfayel! ¡Como el Satisfayel! ¡Algún día! ¡Para que mujeres no relacionen con hombres como nosotros! ¡Claro! ¡Claro! Pero Shin, si tú no quieres hacer nada con nadie, ¿a ti qué más te da? Bueno, yo no puedo hacer nada con nadie, pero yo tengo una queja... ¡Social! ¡Gubernamente! ¡Pfff! 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 ¡Pff! 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 ¡anta m sorta m ideas! ¡Pff! yo quiero pruebas, eso es encementado vale, pues nada cada uno con su gusto ¿tienes el número de Losi? sí, sí, lo tengo mándale una foto que a mí me suele negra vale hola, buenas aquí siempre viene para la llena para decorar la casa juntos nosotros hemos llegado tarde a ver, parejitas y compañeros de piso no sirve, ellos somos compañeros de piso qué bonito cuando quieras un poco cansado de la verdad pues venga, vamos venga, que vaya bien siempre es un placer y a ver si conduce mejor que tal, que tal está perdiendo piso un poco cansado eh, que a ti la ley que hay en Chile tenemos que demostrar que somos todos los todos los no me pego la tienda no me pego la nala, ¿no? no, 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 la peste negra buena noche, yo por la de casa ya le voy a dar un masaje venga, chín venga, poco a poco nos vemos para la chín para la chín para la chín para la chín Gracias.